Alida Luz Mesa Palmera, de 48 años, fue capturada por la policía en el barrio 12 de octubre de Valledupar, señalada de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La mujer tenía una orden judicial en su contra, por lo que hasta el sector de la carrera 7 con calle 23 se trasladaron uniformados de la institución para hacerla efectiva, quedando en calidad de detenida. Mesa Palmera fue dejada a disposición de las autoridades competentes para que responda como presunta responsable del delito por la que era requerida por la justicia. La policía informó que continúa con las labores de control y vigilancia para contrarrestar las diferentes manifestaciones delictivas en esta capital y el resto del departamento.